Estamos en línea con Juan Gessel, director de la obra Guerra Fría, Lejos de Todo. Buenas noches, Juan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Contame de la obra ya. ¿Cuánto lleva la obra en el escenario, Guerra Fría? Guerra Fría es un espectáculo que cenamos en septiembre del año pasado. Y ya llevamos como varias funciones, varios meses, con este trabajo, y estamos muy contentos. ¿En qué contexto se desarrolla? Y Guerra Fría se trata de tres jóvenes que están en la casa de un profesor de ellos, de la escuela secundaria. El profesor fue una especie de gurú, de mentor de los jóvenes. Y están como un poco rabiosos, destruyendo la casa del profesor. De eso se trata la obra. Es como un fin de fiesta, como es una lectura generacional de la... algo así de la obra. Entonces, hace referencia a una energía que está mal puesta. Tendrían que estar peleando en otro lado y están peleando en la casa de otra persona. A eso viene el título. Que la energía la tiran en el lado equivocado. Recordanos el elenco de la obra, Juan. El elenco es Francisco Fisolo, Melissa Martunic y Jessica Biancotto. Y Jessica Biancotto. ¿Van a realizar otra temporada? Por este año terminamos. Terminamos ahora en octubre. Estamos los sábados en el CES, San Juan 842, a las 22 horas, y ahora terminamos en octubre. Por este año terminamos ahí. Es un espectáculo muy contundente, muy vital, con grandes actuaciones. Indiferente no van a salir. ¿Cuántas funciones tienen ya? Más o menos de cerca de 50, más o menos, 40 o 50, por ahí. Bien. Y decime, Juan, ¿cómo, desde tu postura, cómo crees que se encuentra posicionado ahora el Teatro Under Rosarino? Rosarino es una ciudad con mucha tradición teatral. Hay mucha actividad, está muy buen presente, digamos. Hay muchas propuestas de distintos tipos, eso está bueno. Hay para todos los gustos, digamos. Es una actividad muy potente en la ciudad. Pero desde hace años hay que... Rosarino es un lugar de mucha tradición teatral. Rosarina. Y en esta obra habla mucho sobre el concepto del fin. ¿De cómo? Se plantea mucho el concepto del fin. Algo así, sí. ¿Qué significa el fin para vos? Es aceptar que se cierre una etapa. Y son personajes que no aceptan. En el caso de la obra, son personajes que no aceptan que terminó algo. Y un poco de eso se trata la obra, de tomar conciencia de que se acabó una época y que hay que salir. Es como si fueran la impotencia que genera, no dar cuenta de que pasó el tiempo, digamos. No haberse renovado. Claro. Son personajes que le cuesta como despedirse. Son personajes que le cuesta decir adiós. Y cuando sucede eso, viste, las cosas se ponen un poquito más densa, generalmente, en la vida. Claro, sí, sí. Bien, vamos a recordar entonces esta obra, Guerra Fría, lejos de todo, los sábados de este mes, que es el mes despedido. El sábado de octubre, a las 22 horas. Claro, a las 22 horas en el Centro de Estudios Teatrales, San Juan 842. Bueno, te dejo un abrazo grande y éxitos. No, muchas gracias. Un abrazo. Gracias a vos. Hasta luego.